Elimina la flema, el moco y la tos con este maravilloso jarabe de cebolla. Solo prepara este remedio casero y me lo agradecerás. Si te interesan los temas de belleza y salud, no olvides de suscribirte a mi canal, darle like al video, compartir y si activas la campanita, recibirás las notificaciones de todos los videos que subo para ti. Y si ya formas parte de esta comunidad, te lo agradezco mucho. Si eres de los que padecen de flema o de una tos persistente y por más que pruebes medicamentos, no te recuperas, has llegado al lugar correcto. Hoy te traigo un poderoso jarabe que lo pueden utilizar tanto los niños como los adultos y podrás empezar a eliminar toda esa flema y ese moco de una vez por todas. La flema es una sustancia viscosa, segresada por la membrana mucosa del tracto respiratorio. Su función principal es mantener los conductos lubricados y protegidos frente a los agentes infecciosos. Es uno de los síntomas más frecuentes de los resfriados y enfermedades respiratorias. Por otra parte, la tos es uno de los mecanismos de defensa ante la presencia de sustancias extrañas o agentes patógenos que interfieren con la salud respiratoria. Se caracteriza por un vaciado explosivo de aire desde los pulmones que puede venir acompañado con irritación de las vías respiratorias y flemas. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad ves mis videos para regalarte un corazón en los comentarios por ese gran apoyo que me brindas. No es una enfermedad en sí mismo, pero se origina como síntoma de afecciones del sistema respiratorio, incluyendo el resfriado y la bronquitis. El jarabe de cebolla es una muy buena opción casera para aliviar la tos debido a que posee propiedades espectorantes que ayudan a descongestionar, eliminando más rápido la tos persistente, las flemas y el moco. Este jarabe de cebolla puede ser preparado en casa, siendo útil contra la gripe, el resfriado común y es muy bueno tanto en adultos como para niños. Sin embargo, no se recomienda en bebés con menos de un año debido a que uno de los ingredientes es la miel, que está contraindicada a esta edad. Como en todos mis videos, me gusta proporcionarle los beneficios de los ingredientes que utilizaremos, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son esos ingredientes y sus beneficios. La miel. La miel es uno de los componentes porque es considerada antiséptica, antioxidante, espectorante y calmante. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmune, combatiendo así virus y bacterias. Otro ingrediente es la cebolla. En el caso de la cebolla, esta contiene quercetina, ayudando a combatir la gripe, los resfriados, la amigdalitis, la tos, el asma y las alergias de forma natural. La cebolla en conjunto con todos estos ingredientes pueden ayudarte a eliminar las flemas y a que la recuperación sea más rápida. Otro ingrediente es el berro. Entre las virtudes del berro está, este es antianémico, contiene vitaminas, es remineralizante, digestivo, espectorante, antiinflamatorio, diurético, depurativo, dermoprotector y estimulante del cuero cabelludo. Otro ingrediente más es el limón. Sus compuestos alcalinos y antioxidantes ayudan a regular el pH de la sangre, a la vez que promueven la producción de anticuerpos para reforzar las defensas. Sus propiedades antibacterianas y antivirales combaten los patógenos que enferman el cuerpo y de paso calman el dolor de garganta. Y por último es el ajo. Se considera que tiene propiedades antibacterianas, antibióticas y espectorante que contribuyen a eliminar los gérmenes que entre otras cosas provocan la tos. A su vez se cree que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario al aumentar la producción de los anticuerpos que destruyen los virus y las bacterias. Además de ayudarnos a eliminar el exceso de flema, moco y tos, este remedio es ideal para fortalecer el sistema inmunitario y reforzar las defensas para lograr un rápido alivio. Ingredientes Una cebolla grande roja, mientras más orgánica, mucho mejor. Un poco de berro En esta parte podrás elegir la cantidad que desees o puedes elegir esta cantidad que estoy utilizando para hacerle este jarabe a mi bebé. El zumo de dos limones Dos dientes de ajo Miel de abejas No especifico la cantidad porque aquí también puedes elegir la cantidad que desees. Ya tú elegirás si lo deseas un poco más dulce o no tan dulce. Tomando en cuenta no abusar de este edulcorante Y un recipiente emértico con su tapa Preparación Lo primero que haremos es quitarle la cáscara a la cebolla o bien Luego la lavamos bien Con la ayuda de un cuchillo, iniciaremos a cortarle en trozos pequeños. Trata de cortarlo lo más pequeño que puedas Después de hacer esto, con la ayuda de un exprimidor o lo que tengas en casa Le sacas el jugo a los limones Luego lavas el berro En ocasiones el berro trae consigo algunas hojas marchitadas Retíralas y bótalas Para este jarabe necesitamos un berro fresco y con sus hojas bien verdes Después de esto, lo lavamos y también lo picamos en trozos pequeños como te muestro a continuación Hecho esto, pelas los dientes de ajo Luego vertimos todos los ingredientes en el recipiente Le añades el zumo de los dos limones y la cantidad de miel que veces Lo mueves hasta lograr mezclarlo bien Lo tapas y lo dejas reposar aunque sea 30 minutos Para que así los ingredientes puedan soltar todos sus nutrientes y lo puedas aprovechar mucho mejor Modo de consumo Los niños mayores de un año de edad deben tomar dos cucharadas de jarabe al día Mientras que los adultos deben tomar cuatro cucharadas Se puede tomar todos los días durante 7 a 10 días como máximo Consúmolo continuamente siguiendo las recomendaciones dadas para obtener buenos resultados Pero si el síntoma persiste o se agrava Es importante consultar a tu médico para analizar cuál puede ser su origen Espero que esta información te sirva de mucho Si viste el video completo, déjame un smoggy de una planta No olvides de suscribirte a mi canal y de compartir esta valiosa información Las personas a las cuales les comparta esta información estarán más que agradecido contigo Nos vemos en un próximo video Dios les bendiga a todos